Muy buenos días, te doy la bienvenida a un corto espacio que ha sido diseñado pensando en que puedas profundizar la relación con tu Padre Celestial Sin más preámbulo, puedes poner una mano sobre tu pecho y decir ¡Este es mi devocional! Para comenzar nuestro devocional, vamos pues a quemar el incienso de tus labios con el fuego del Espíritu que está en tu corazón A continuación, vamos a abrir un espacio por unos segundos durante los cuales desde todos los países donde estamos presentes cada uno bendecirá, exaltará y adorará al Rey del Cielo Padre amado y Neni para bendecir tu presencia en nuestras vidas y en la de nuestras familias Aquí están nuestras oraciones Amén En la mañana de hoy vamos a considerar un pensamiento muy sencillo pero a la vez muy alentador cuando sepas ciertísimamente que todas las cosas vuelven a su origen o a su estado original Tú lanzas un objeto hacia el aire y la ley de la gravedad lo volverá a colocar en su lugar Pero veámoslo a la luz de las escrituras Según la naturaleza de cada uno Por ejemplo A ti se te dice que fuiste tomado del polvo y al polvo vas a volver ¿Por qué? Porque al fallecer al dejar la vida biológica El cuerpo físico vuelve a descomponerse en sus elementos fundamentales El agua vuelve a ser agua, se evapora y cada uno de los elementos el menos del 30% de los elementos que le dan algún tipo de solidez a tu cuerpo El calcio de los huesos vuelve a ser calcio y el fósforo y el hierro y el potasio y el manganeso y el toxteno Todo vuelve a la tierra de donde fue tomado Bueno, todos sabemos eso Hasta ahí no hay ningún misterio El hijo pródigo regresa a la casa de su padre No se puede meter en cualquier casa porque en cualquier casa no le van a dar anillo, ni vestido, ni huella engordada, ni fiesta Es de donde salió Nadie subió al cielo Sino el hijo del hombre que está en el cielo Entonces Tú tienes un espíritu y la escritura dice El espíritu vuelve a Dios que lo dio Como el espíritu proviene de Dios Porque Dios es el padre de los espíritus Entonces el espíritu vuelve a Dios Que lo dio Cuando Jesús resucita Dice No me toques mujer Porque No He sido glorificado aún Voy Al padre ¿Por qué voy al padre? ¿De dónde había salido entonces? Todas las cosas vuelven a su lugar de origen Entonces La iglesia ¿A dónde va? ¿A dónde se va a reencontrar? ¿A dónde va? A Ubicarse ¿De dónde fue tomada? ¿De dónde salió la iglesia? ¿De Cristo? ¿Vuelve a Cristo? ¿Dónde fue Encontrada Hallada Antes de su existencia visible La mujer ¿Dónde estaba? Porque el varón no fue tomado de la mujer Sino la mujer del varón La mujer estaba En el varón Entonces ¿A dónde va a volver? Es que Todo el mundo piensa que Que las cosas Son así Y nunca van a cambiar Quizás Hace un año y medio Antes de que hubiese Pandemia Y confinamiento Y Algo de Crisis Y algo de mortandad Y algo de problemas Pareciera que Todos los días son iguales Como algunos Lo consideran Como dice la escritura Que no hay cambio Hay un texto En segunda de Pedro La segunda de Pedro Epístola del apóstol Pedro Capítulo 2 En el versículo 22 Cita un proverbio popular Que no es de los proverbios Que están en la escritura De los de Salomón Y estos no Sino que se usaba En la época Y hace referencia A que El perro vuelve A la ingesta De lo que ha salido De él Vuelve a comerse Su vómito Eso es Algo Verdaderamente Impresionante Y asqueroso Pero Vamos a ver La parte revelacional De esto Y la puerca O sea La La cerda La marrana Después de lavada Después de aseada Limpiada Vuelve a revolcarse En el lodo En el cieno En el barro ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza Entonces Tú puedes limpiarla Pero Pues A ella no le gusta Estar limpia Cuando tú ves Un creyente Que Le gusta Ensuciar Su vida Su nombre Su testimonio Lo disfruta Como la puerca Revolcándose En el cieno En el barro En el lodo Está en su ambiente Está en su elemento ¿Quiere decir que Se perdió esa persona? No Quiere decir que No ha nacido de nuevo Quiere decir que Está en una Condición Caída En una condición Animal ¿Ves? Hay una diferencia Entonces Por eso Jesús dice Voy al Padre Nosotros lo vemos No sentado En un trono Sino Disfrazado De De rey Por parte De la soldadesca Romana Que le ponen Una corona Y una túnica Salve Rey De los judíos Burlándose Esa no es Esa no es Esa no es La condición De rey Real Él se va A manifestar Vendrá Habrá Una Teofanía Una parucía Una manifestación De Jesucristo Una venida Un regreso De Cristo Como rey Y como señor Ese melec Ese rey Pero de todos Los reyes No solo rey De los judíos Rey de reyes Entonces Todo volverá A De donde fue tomado Si tu origen Es celestial Mira no has hecho Nada No has pecado Nunca De manera que Se te impida El regreso Porque volverás O sea Es Es una ley Es un principio El espíritu Vuelve a Dios Que lo dio Tu cuerpo Vuelve al polvo Al polvo Del cual fue tomado La iglesia Vuelve a Cristo El hijo pródigo Vuelve a la casa Del padre Entonces Cosémonos Alentémonos Animémonos Unos a otros Con esta palabra Con estos pensamientos Armamos Armados Con estos pensamientos Dice el apóstol O sea Nos sirven Como arma Como defensa Cuando estamos Deprimidos Cuando nos sentimos Impotentes Indignos Incapaces Nada nos puede Separar Del amor De Dios Que es En Cristo Jesús Esta noche Continuamos El amor La verdad nos puede